La delincuencia se viene incrementando a pasos agigantados y en consecuencia cobrando más víctimas. Ahora no son sólo los robos al paso, a viviendas, a locales comerciales, sino también a las comunidades religiosas. Las iglesias cristianas se han convertido en el nuevo blanco de la delincuencia. Catedral de Fe, ubicada en Comas, ha sido uno de los últimos locales asaltados. Ha sido sustraído todos los equipos de sonido. Más de 26 mil soles, entre instrumentos musicales y otros equipos, fueron robados de esta iglesia cristiana, que tiene más de tres años funcionando en la cuadra 7 de la avenida metropolitana. Visiblemente afectado, el pastor Rojas nos cuenta cómo se produjo este robo en la iglesia de Comas. Este es el punto donde estaba el lado derecho del parlante para el lado posterior, así sustraído de ahí. Y esta mesa, como vemos, en esta mesa estaba todo el equipo, la consola y toda la distribución de los elementos que se usa para el sonido. Como usted ve, ahí están solamente los cables y el bajo electrónico. Y encima había otro parlante para las guitarras eléctricas, que también eso sí se lo han llevado con todo. Han sustraído todos los platillos de la batería. Esta es la tercera vez que la iglesia catedral de Fe sufre un robo de esta magnitud. Ninguna puerta fue forzada, lo que hace más extraño este hecho. Aquí, en estas fotografías, se aprecia el teclado y los parlantes que fueron sustraídos. El pastor señala que las iglesias cristianas, medianas y pequeñas, se sienten desprotegidas por las autoridades. Ha decidido que la iglesia se mude a otro lugar para evitar así que vuelvan a ser asaltados. Necesitamos más seguridad. Necesitamos que nuestras autoridades locales, como también las autoridades centrales, tengan en consideración que trabajen de una manera más puntual sobre la seguridad de la ciudadanía. ¿Ha sido víctima de robo alguna vez? Sí, ha sido en tres ocasiones. Un caso similar ocurrió en El Callao, en la iglesia cristiana Palabra de Fe, donde delincuentes también se llevaron varios instrumentos musicales y una consola similar a esta. Ubicada en la avenida Sáenz Peña, esta iglesia cristiana se ha visto afectada por la visita de delincuentes, que muchas veces incluso se hacen pasar como fieles. El pastor Marbel Mucha nos cuenta cómo se han tenido que proteger para impedir ser otra vez asaltados. Todos los tres robos han sido en la madrugada, tres, cuatro de la mañana, más o menos. Y por esta puerta se ingresaron. Por eso tuvimos que poner este tipo de reja como seguridad nosotros mismos. Una doble puerta, ¿no? Sí. Metálica. Sí. Entonces ellos ingresaron, porque esta puerta no la teníamos. Rompieron el vidrio, metieron por la puerta de afuera. ¿Esta reja no estaba? No estaba. No había. ¿Por qué colocaron esta reja? Por seguridad de nosotros mismos. Cuando ya nos vimos vulnerados, que entraban, robaban, tuvimos que hacer este tipo de seguridad interna nosotros mismos. Por eso tiene ya su chapa, la puerta. Todos los instrumentos musicales están valorizados en más de 10 mil soles. El pastor señala que es falso que ellos tengan dinero. Sí, es una idea equivocada, porque con eso sostenemos la obra de Dios, la consola, los power, más que nada cosas que saben ellos seleccionar, cosas valiosas, de costo. Con 30 años de antigüedad, este local no ha sido ajeno a los robos. El mismo público a veces es asaltado en plena ceremonia. Hasta en el momento que están recogiendo los diezmos, ingresan y los asaltan, los mismos diezmos de la iglesia. El otro hermano le empezó a ayudar, a hablar de las cosas de Dios, con la Biblia. Aquí estaba parado, los hermanos estaban que caminaba. El pastor Mucha señala que se encuentran desprotegidos por las autoridades y eso, que se encuentran en estado de emergencia. Algunas veces aquí en la pollería, están parados los policías, pero para la pollería cuidan. O al frente está el local de la rectoría de la Universidad del Callao. A veces ahí hay guardianes, pero están a determinadas horas. Pero en los alrededores no se ve. Solamente pasan nomás los patrulleros, pero aquí no hay guardianes. Recorrimos diferentes iglesias de la capital para saber de qué manera se protegen de la delincuencia. Sin embargo, sus miembros, por seguridad, prefirieron mantener silencio. Los delincuentes ya no tienen límites. Nadie se salva. Ahora les tocó a las iglesias. Mañana, ¿quiénes serán las próximas víctimas?